¿Para quién? ¡Guanajuato! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Guanajuato! ¡Sigo Guanajuato! ¿Por qué no escucharon? ¿No escucharon por acá? Sí, pero otra vez... ¿Me escucharon otra vez? Este es un vuelo pagado por el gobierno del estado de Guanajuato para los guanajuatenses. Llevamos gente de Guanajuato, pero también de otros estados. Sean bienvenidos todos. Todos somos hermanos, todos somos mexicanos. Y a todos nos los vamos a llevar. Si hubiéramos que llevarnos más gente, nos lo hubiéramos llevado todos. Bienvenidos a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, señor gobernador, por su apoyo para todos los paisanos. ¡Salimos vivos! ¡Gracias! ¿Quieres cero? ¡Gracias! ¡Felices! ¡Ya me quieres! Gracias. Este viaje fueron 98 guanajuatenses entre personas adultas, niños, niñas. Y una vez que se subieron al avión los guanajuatenses, dimos la oportunidad de una manera solidaria con gente de otros estados, gente del estado del Distrito Federal como de Jalisco. De hecho, del Distrito Federal trasladamos a 26 personas, de Guadalajara 16 hace un número de 42 y de guanajuatenses 98. De todas maneras, desde muy temprano, desde el día de ayer estuvimos monitoreando, ya que habían trasladado 67 guanajuatenses a Guadalajara, a Guadalajara, a Jalisco. El día de antier fueron cuatro y cuatro más, cuatro a Guadalajara y cuatro a Distrito Federal. Estuvimos boceando ahí en el aeropuerto. ¿Quién más sabía de Guanajuato? No había más. Y bueno, sería inhumano regresarnos con el avión vacío. Es por ello que de una manera solidaria y sencillaria trajimos gente de otros estados aquí vecinos. ¿Esta gente va a llegar a algún albergue? Claro que sí. La gente de ahorita inmediatamente vamos a tratar de trasladarla al Distrito Federal. La que va al Distrito Federal, la que va a Guadalajara, va a Guadalajara. Probablemente haya gente que requiera alguna atención médica. El doctor Nacho va a darle alguna atención médica o que sea necesaria que se quede en Nueva Berga y lo va a hacer. Trajimos gente de la ciudad de aquí de León, de Guanajuato, de Yuriria, de Salamanca, de Irapuato, de Celaya, de Dolores Hidalgo y de Penja. Esperemos que no haya más guanajuatenses por ahí. La Secretaría de Salud que nosotros implementamos prácticamente, ¿cuál es la indicación del señor gobernador? Evidentemente la coordinación del Secretario de Gobierno, 40 compañeros del Sistema de Salud. Dos de ellos nos acompañaron nuevamente para verificar el estado físico en la integral, obviamente, de toda la población que transportamos. Y quiero hacerles mención que nosotros tuvimos un contacto estrecho con el Subsecretario Federal esta mañana, así como el Secretario de Salud del Estado de Baja California. Y de acuerdo a las necesidades, pues nuevamente optimizamos. De tal consideración que mandamos compañeros de vectores, es decir, específicamente para nebulizar contra alguna contingencia de dengue. Y los otros compañeros que nos acompañan, la Dirección de Arriesgo y Protección Sanitaria, para delimitar cualquier potencialidad o efecto. Y de igual forma para médicos y médicos por parte del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato. Bueno, nosotros el día de mañana, o más bien a cuatro horas, estamos de mandar también vehículos, específicamente 15 unidades, 6 unidades por parte del SUEC, 6 unidades también por parte de vectores para nebulizar, y 3 unidades por parte de epidemiología. De tal consideración, pues prácticamente estamos hablando de los 38 compañeros que hoy en día ya están laborando en la ciudad específicamente de Los Cabos, con la posibilidad de trasladarse a los municipios también que hubiesen sido afectados. Posteriormente nosotros vamos a valorar, de acuerdo a la resolución federal, la posibilidad de mandar compañeros específicamente de lo que se denomina caravanas, y bueno, de limitar cualquier enfermedad infectocontagiosa. Tuvimos previo a la salida de este evento una reunión específica para también solicitar el aporte de medicamentos, o todo lo que se amerite, hidratación, suero, etcétera, para toda la población.